El tema del día lo habíamos mostrado en nuestra imagen, es la fotografía, la imagen que ha compartido también el ministro de defensa, Remy Ferreira, a propósito del lago Popó. Es que nos ha llamado la atención, recordemos hace más de un año cuando conocíamos esta noticia sobre esta situación en el lago Popó y ver imágenes con agua a raíz de la lluvia, pues obviamente era una información que la queríamos compartir también en este espacio. Por eso se encuentra con nosotros también el ministro de defensa, Remy Ferreira, en los estudios. Ministro, buenas noches, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ministro, nos decía, la imagen que se ha compartido era de ayer precisamente, a través de su cuenta. Ayer acompañamos al hermano presidente a las actividades del Dakar, al inicio de la etapa que partía de Orinoca a San Martín, antes de Uyuni, y en el recorrido se pasa por el lago Popó. Y ahí el presidente mostró sorprendido además y alegre del crecimiento que había tenido el caudal de las aguas del río Popó. Bueno, nosotros fuimos hace un mes atrás y ya había un incremento paulatino moderado, yo diría un 30% de la superficie original. Recordemos que este es el segundo lado más grande del país, tiene 2.337 kilómetros cuadrados. Es después el Titicaca el más importante. Y había prácticamente, se había secado en su totalidad. Pero en noviembre vimos un crecimiento importante y ayer estimamos, no soy un experto, pero estimamos, por la superficie que sobrevolamos, que un 70% está cubierto de agua. Falta todavía. Hay partes que no tienen agua, donde hay barcas, canoas, que están ahí, porque se nota que en algún momento hubo agua ahí. Pero gran parte de la extensión, de la que se pudo sobrevolar aproximadamente media hora, está con agua allá y en el nivel central con profundidad. Y los bofedales adyacentes que estaban hace cuatro meses totalmente secos, hoy están también con agua. Algo que realmente nos alegró y por eso subimos esa foto. No soy un experto, repito, fue una expresión de alegría que queríamos compartir. Y bueno, yo creo que hay que seguir con atención, hay que atribuirle en gran medida al mismo medio ambiente. Así como se secó casi totalmente por el cambio climático. Y un factor humano que no se puede negar, este repotenciamiento del caudal de las aguas, tiene mucho que ver con la propia naturaleza. Y posiblemente, es algo que los estudios tienen que decir, el trabajo efectivo que se ha hecho en la prohibición de la utilización de los aguas, de los afluentes, que le quitaban corriente, que iban al popó. Pero eso, repito, es algo que habrá que estudiarlo. Hay que hacer notar que estudios han demostrado que hay un ciclo, ¿no? De entre 10 y 15 años de sequía. Porque no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Hace 20 años, hace 15 años ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Lo que ocurrió el mes pasado que se secó totalmente. Hoy se está repoblando y no es solo fruto de las últimas lluvias, ¿no? Porque en noviembre ya había un crecimiento paulatino, lo que quiere decir que los afluentes de alguna u otra forma han ayudado a que esto se esté dando. Empezamos con esto porque realmente nos llamaba la atención. Estábamos muy tristes con la información. El tema de la crisis climática, porque así se habla, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo en el mundo y, de hecho, Bolivia ha ido impulsando diferentes políticas que permitan empezar a contrarrestar aquello. Y por eso hablábamos del tema, ministro, y compartimos porque la imagen que usted compartió en redes sociales a través de su cuenta, pues, sí, se ha hecho muy viral. Y de ahí que también el día de mañana existe un viaje para poder ver también la zona, ya con las autoridades, el gobernador de Ururo, tenemos entendido, nuestra periodista va a estar allá también en la cobertura. Y, bueno, hablar acerca de estos temas que sin duda son parte también de nuestro país. Aprovecho también, ministro, para abordar otros temas, si me permite. Pero antes de pasar, hay que hacer notar que también pasamos por el lago Ururo, del que se había reportado su práctica sequía. También está poblado, ¿no? También está con agua en un buen nivel y indica que en la zona, de alguna u otra forma, ha habido un mejoramiento de las condiciones que permiten que esto ocurra. Ahora, lo que está haciendo la naturaleza tiene que ser coayudado por el hombre, ¿no? Las medidas que tomó la gobernación, las medidas que han tomado las diferentes instituciones, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua para evitar la sequía del lago Popó, tienen que esforzarse. Lo que hay que hacer ahora es evaluar cuánto corresponde a lo que se ha venido haciendo y cuánto es lo que se le da a la naturaleza.